Es un placer para mí, yo o mi familia le doy mucho a Guanacaste, por eso cada vez que me dicen que venga para Liberia me vengo soplado. Así es que es un placer nuevamente les digo y sobre todo en un tema tan particular como el que vamos a ver hoy, bastante preocupado también porque después de haber analizado los programas de ciencia cívica y estudios sociales de primero, segundo, tercer ciclo, pues estoy aterrorizado. Estoy aterrorizado porque temas como estos se minimizan y no se les da el impacto que realmente se les tiene que dar. Entonces, con mucho más razón estoy aquí con ustedes. Bien, como ustedes pueden notar el Instituto Metrógeno Nacional fue fundado en 1888 y si hacemos un poco de historia, es en la misma época en donde don Mauro Fernández, gracias a la intervención de él en el gobierno de Bernardo Soto establece la educación gratuita y obligatoria. Y fue precisamente don Mauro Fernández el que dio la creación del Instituto Metrológico Nacional. Entonces yo siempre digo que hay una relación muy estrecha entre el metrólogo y el docente, porque tenemos el mismo padre y es don Mauro Fernández. Entonces, el año entrante, si yo lo permite, estamos cumpliendo 130 años de existencia y eso ni siquiera en la historia de las instituciones de Costa Rica aparecemos, para que se den cuenta cómo minimizan a veces dentro del contexto de educación algunas instituciones del Estado. Yo sé que siempre, cuando hay una actividad docente, son las cosas que más me agradan a mí, hay una reflexión, ya sea una oración a Dios, una reflexión. Y como no tenemos tiempo, solamente quisiera que tomen en consideración esto que está acá. Más cálido, más seco, más húmedo, afrontemos el futuro. Esa es la realidad y es lo que tenemos que afrontar, es lo que ustedes tienen que enseñar a los muchachos y a las muchachas. Cómo enfrentar el futuro en una visión más clara, más integral en ese aspecto. Y comenzamos por una situación muy particular. Después de revisar los programas, me dediqué a buscar la palabra meteorología en los programas. No aparece. No aparece la palabra meteorología. Entonces, bueno, ¿y qué es meteorología? Es la ciencia que estudia los meteoros. Y yo creo que por ahí es donde anda la cosa. Porque no se entiende que son meteoros. Se asume que meteoros, en este caso, igual que el meteorito que mataron los dinosaurios. O los meteoritos que van a venir nos van a matar a los nuevos dinosaurios que somos nosotros. Pero eso no es el meteoro que hace referencia a esta definición. Es una definición totalmente etimológica. Ciencia que estudia los meteoros. Y en ese sentido, ¿qué es un meteoro entonces? Es un fenómeno observado en la atmósfera o sobre la superficie de la Tierra que consiste en una suspensión, una precipitación o un depósito de partículas líquidas, acuosas o sólidas o un fenómeno óptico o eléctrico. Todo eso es un meteoro. La lluvia, el granizo, la tormenta eléctrica, los tornados, los huracanes, el polvo. Pero el polvo, ¿cuándo? No cuando está posado sobre una superficie. No. Cuando es levantado por el viento. Ahí comienza a ser un meteoro. La ceniza, otro meteoro. Entonces, la perspectiva del concepto de meteorología, al fin y al cabo, la podemos traducir como la ciencia que estudia la atmósfera y sus procesos. ¿Ok? Se inicia con procesos físicos. Esos procesos físicos generan procesos químicos y esos procesos químicos terminan haciendo procesos biológicos. Es una cadena. Es un proceso. Entonces, la ciencia que estudia la atmósfera y sus procesos. Tampoco está en los programas esa definición. Y menos esta parte. Esto es la gran sombrilla. Esto es lo que cubre las características de la meteorología a nivel mundial. No solamente en Costa Rica, es a nivel mundial. Entonces, ubiquémonos un poco dónde está y cómo estamos dentro del espacio, nuestro planeta Tierra. Ahora, recordemos que es básicamente el tercer planeta del sistema solar. No es tan caliente como Venus, ni tan frío como Marte. Estamos en el lugar indicado, suficiente, para recibir la energía que el Sol emite diariamente, constantemente, y que nos da las características del estado del tiempo. Tan simple como eso. Tenemos que tener presente que en nuestro planeta, al igual que en los planetas del sistema solar, no todos giran de la misma forma alrededor del Sol. Todos tienen diferente tipo de órbita. Y en ese sentido, el planeta Tierra hace una órbita elíptica, no un círculo, como aparece en los libros de texto. Eso es para facilitar, pero nosotros tenemos que introducir al estudiante de que eso es un asunto de facilitar la comprensión. Pero en realidad, tenemos un momento en el cual estamos más cerca, en enero, o más lejos, en julio. No estamos en el centro. Y todos los planetas tienen diferentes formas elípticas. Algunos son más circulares que otros, pero al fin y al cabo, tenemos esta particularidad. ¿Y por qué eso es importante? Porque va a depender mucho la cantidad de energía. La cantidad de esa energía que al fin y al cabo es el que va a establecer las características de la atmósfera. Entonces, tenemos que recordarles también, básicamente, que tenemos dos. Estamos con los movimientos de rotación y el movimiento de revolución, no traslación. No hay forma que en los programas se diga, o hay un cambio. La traslación se utiliza físicamente cuando ustedes tienen un movimiento horizontal. Cuando es un movimiento de revolución, un movimiento circular, es un movimiento de revolución en realidad. Pero es un cambio que se ha venido tratando de hacer en los últimos 15 años y no hay forma de que esto llegue a donde tiene que llegar. El término traslación que nos han dado desde hace muchos años no es el correcto. Es movimiento de revolución. Pero no la revolución de Chávez ni de Fidel, no. Es el movimiento de revolución que le genera, precisamente, el planeta Tierra alrededor del Sol. Lo otro que tenemos que considerar es que nuestro planeta no gira alrededor del Sol perpendicularmente sobre la carretera que va dándole la vuelta al Sol. Va inclinado. Y esa inclinación, en este momento, es de 23.5 grados. De tal forma que, aunque nosotros no lo percibamos, aunque nosotros no lo sentimos, nosotros vamos inclinados en el espacio. Vamos inclinados en el espacio. Y esa inclinación en el espacio nos da una particularidad con respecto a la cantidad de energía que recibimos cada uno de las latitudes que tenemos en el planeta. Si me escuchan un poco agitado, es que estoy llegando a San José. Salí a las 4 de la mañana. Bien. Mi primera pregunta para ustedes. Tenemos el Sol dando esa perspectiva sobre la superficie del planeta. ¿Ok? ¿Dónde creen ustedes que se acumula una mayor cantidad de energía? ¿Aquí? ¿O aquí? ¿Por qué? ¿Hay una mejor todavía que esa? Tampoco. Aquí se acumula más energía porque el área de impacto es menor. El área de impacto es menor que la que está aquí. Entonces, aquí vamos a tener una acumulación más de energía. ¿Y dónde es esta zona? La zona donde vivimos, la zona tropical. ¿Ok? O sea, nosotros estamos inmersos en un gran campo de energía. Por eso es que nos gusta la salsa, el merengue y el reggae. O sea, es parte de nuestro ADN por la energía. Pongan ustedes a bailar un nórdico salsa o reggae. Pónganlo a bailar. A ver qué hace. Ustedes le pueden enseñar. Pero ellos no traen eso. ¿Por qué? Porque su energía es diferente. O sea, hay una relación antropológica entre el clima y el ser humano. Hay estudios donde establecen que perfectamente las civilizaciones se han mantenido o han desaparecido por asuntos totalmente climáticos. Entonces, no es simplemente poner un tema en un programa. Es hacer ver y sentir lo importante que es ese tema en el programa. Aquí me estoy desahogando que conste también. En el aula, ¿cómo lo pueden hacer? De esta forma. Un simple foco. Una superficie. Y ustedes lo proyectan. Tan simple como eso. Aquí hay una mayor concentración de energía. Aquí menos concentrada la energía. ¿Por qué? Porque esta se distribuye en un área mayor y esta es un área menor. Así es como funciona este asunto en la atmósfera. Ahora, bien, entonces, les decía que vamos inclinados. Así vamos. En ese movimiento de revolución alrededor del sol. Donde tenemos, repito, un momento que estamos muy cerca en enero. Otro momento que estamos muy lejos en julio. En este momento estamos en 23.5. Eso cambia cada 22.000 años. Así es que nosotros no nos preocupemos por eso. Precuentemos por lo que está sucediendo en este momento. La posición del planeta con respecto al sol. Nos muestra, digamos, su inclinación. Y cómo el sol interviene directamente en las condiciones del clima en el planeta. Bien. Y esta es la parte más interesante. Porque es desde el año 92 que vengo tratando de trabajar con el MEP. Para cambiar un poco. No hay forma. Y en los sucesos son testigos de eso. ¿Cuántas estaciones tiene Costa Rica? ¿Cuántas? No. No. Son cuatro. Son cuatro estaciones. Que en el trópico, utilicemos el término de estación seca, estación yoyo. Si decimos que es dos, sí. Pero eso es aparte. Este es, aquí nadie se puede brincar esto. Nadie. Esto es lo que nos gobierna. La parte astronómica es lo que nos gobierna. Y ustedes, en ningún libro de texto, libro de texto no, perdón, me equivoqué. En algún libro científico, nunca van a encontrar, les va a decir, mire, el verano es del paralelo 15 al 90 norte, del paralelo 15 sur al 90 sur. Nunca. Ellos dicen, hemisferio norte, hemisferio sur, punto. ¿Y dónde está Costa Rica? En el norte. Un paralelo medio, 10 grados norte. Y lo peor de todo es que a veces utilizamos, que es lo peor, como sinónimos, como sinónimos, la estación seca, como verano. Eso no es cierto. Lo peor, y lo no es de comunicación, ¿y para qué? En este momento, vamos a entrar al otoño. ¿En qué estamos? Estamos en verano, por eso es que llueve. Pero el verano, nos lo han enseñado, de que no, que es cuando no llueve. No, no, eso no es cierto. Veanlo de esta forma. ¿Qué sucedió hace exactamente ocho días en el Golfo de México? ¿Qué está pasando en Texas? ¿Qué está pasando en Luisiana? ¿Se han dado cuenta, sí? ¿Qué hay? Inundaciones y huracanes. Y ahí viene otro, Irma. Ustedes han escuchado que un huracán se esté formando en nuestra región en enero. Si eso sucede, les cuento que hay que pedirle a Dios que la cosa está fea. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los huracanes son la manifestación del verano. Verano. Es como la atmósfera busca equilibrar la cantidad de energía que recibe. ¿Cuándo? En verano. Porque es cuando el sol, por defecto de la inclinación que llevamos, le está incidiendo ¿a dónde? En el edificio norte. ¿Han escuchado ustedes que en esta época, el Instituto Metólico Nacional les dice, cuidado porque viene un frente frío. Suelo es de la cervecería, nada más. Pero un frente frío es un fenómeno que únicamente se da en el invierno. E invierno no es equivalente a lluvia. No. No es equivalente a lluvia. ¿Ok? O sea, que época lluviosa e invierno no son sinónimos. Yo sé que esto cuesta asimilarlo. Y sobre todo ustedes que tienen que explicarlo. Eso no se preocupen. Pero créanme. Y si no, búsquenlo. Pero no lo busquen en los libros de texto. En los libros de texto no dicen eso porque la gente no se atreve a decir esto. Tan simple como eso. Y es lo que le estamos enseñando a los muchachos. Y cuando yo los recibo en la Universidad de Costa Rica, se espantan. Claro que se espantan. Yo me espanté cuando me dijeron esto el primer día de clases en meteorología. Es lógico. Pero ha sido difícil. Muy difícil. Y sigo luchando. En este momento estoy preparándole un documento a la señora ministra de las barbaridades que vienen en el programa. Yo sé que eso quedó grabado. Pues ni modo. Lo voy a hacer. Y lo tengo hecho. Porque me preocupa. Porque yo respeto mucho la ausencia. Yo vengo de familia de docentes. Aquí estuvo mi hermano 25 años trabajando. En el nocturno. En el instituto. En Santana. Pues que yo vengo aquí como agradecimiento a todo lo bueno que le hicieron a mi hermano. Pero bueno. Esos ya son cosas. Asuntos personales. ¿Verdad? Bien. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo nos han enseñado? ¿Cómo nos han visto en los documentos el verano? Perdón. La primavera. No hay campo. No hay campo, Eric. No hay campo. Eric. No hay campo. Colegas. Metrólogos. Sí. Este. ¿Cómo tenemos que introducir nosotros en realidad la primavera? ¿Cómo nos la enseñan? Con un montón de flores. ¿Cierto? ¿Cuál es nuestra primavera? ¿Qué es eso? ¿Y eso? Tendrías que dar la voz. Fue mi alumna. Este. Con honor. Con honor. Esa es nuestra primavera. No es el tulipán. El tulipán es para los holandeses. Claro. Tienen seis, siete meses de no ver. De solamente ver blanco en el suelo. Claro. Pero les brota un tulipán y están todos como desesperados. Claro. Tienen razón. Pero esa es nuestra primavera. Así es como tenemos que tropicalizar nuestros conceptos. No hay que ir muy largo. ¿Cuándo se da la flor de octavo? ¿Cuándo? ¿Y cuándo comienza la primavera? Entonces. Ahí está la ciencia. O sea, les decía. Venimos en un proceso físico, un proceso químico. Y finalizamos con un proceso biológico. ¿Cierto? Ahí está. Proceso biológico. Y por si acaso. Ahí están. Cuatro imágenes satelitales. Pasa que no se ve muy bien. Pero están todas a una misma hora. Con diferente fecha. Cómo el sol impacta la superficie del planeta. En forma diferente. ¿Por qué? Por la posición que tiene el planeta con respecto al sol. Y la inclinación que tenemos. Que no lo percibimos de esa forma. Ya no quiere pasar. Bueno, ahí está. Las tres de la tarde. Ahorita Costa Rica. Las estaciones. Las cuatro. El inicio de ellas. Las fechas. Hemisferio norte. Primavera. En el sur tendríamos el otoño. Son diferentes. Entonces, si ustedes tienen amigos. En Chile. Argentina. Australia. Sudáfrica. Están en diciembre. No les manden una tarjeta con nieve. Porque ellos están en pleno verano. Y verano es verdad. Entonces, mándenle una. De aquí sobran las imágenes. Del coco. De tamarindo. De todo el mundo. De todas las playas. Mándenle ese tipo de referencia. Porque no le manden nieve. Porque ellos no tienen nieve. Ellos ahora están saliendo de la nieve. En este momento. ¿Cierto? ¿Verdad? Bueno. Perfecto. Lo otro. Siempre asumimos que las estaciones son. Tres meses. Fijo. No. No necesariamente. Cada una tiene su cantidad de horas. De tiempo. De días. Porque como no somos un círculo. No leamos esa revolución. Al sol. En una forma círcula. Si no elíptica. En un momento determinado. Estamos. Cuando estamos más cerca del sol. Nos aceleramos. No nos damos cuenta. Y estamos más lejos del sol. Y la llevamos más suave. Metemos el acelerador. En uno. Y le freno en otro. Ok. Pero no lo percibimos. Pero ahí está. O sea. Esa. Esa concepción. Astronómica. Esa concepción física. Nadie nos la puede quitar. Por más que inventen cosas. Tenemos dos estaciones en el trópico. Pero eso no significa. Que no dejamos de tener la influencia de las cuatro estaciones. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos introducir ese concepto en los muchachos? Que es tan difícil. Es tan difícil. Claro. Claro. ¿Y con base en qué? Ah bueno. Me sirve esta. Esa que venía. Ah no. Pero a ver. No. Vamos para atrás. Con esto. Las cuatro estaciones se dan a lo largo de todo el hemisferio. La intensidad. De esas cuatro estaciones es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque la distribución de energía. Es diferente. Eso es todo. Aquí. Cuando está en invierno. Y hay nieve. ¿O es que tenemos que tener nieve para tener invierno? ¿No? ¿Cuándo ven ustedes en San José a la gente? Bueno. Eso es una copia. Pero a mi modo. Este con gorra. Y con guantes. Y con bufanda. ¿Cuándo la ven? En el desfile de la luz. En diciembre. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esa es la manifestación del invierno. La temperatura. No la lluvia. ¿Ok? ¿Cuándo ustedes pueden ponerse una sueta por primera vez en limón? Por ejemplo. Un febrero. Con un frente frío. Acercándose. La única forma de ver a la gente con sueta en limón. ¿Ok? Ahora Dios guarde. Ni aquí nosotros. ¿Verdad? Menos. Entonces. Es esto. Es simplemente distribución de energía. Es física aplicada. Y el problema es que a veces. A mí. Aunque quede grabado. Ni modo. Yo siento que es un temor. De entrarle a la física. Desde el punto de vista. De aplicación. Eso es todo. Eso es aplicación de la física. Pero. Bueno. Ni modo. Seguimos. Porque si no. El hombre me corta el tiempo rapidito. Aquí vamos contra el tiempo. Ah bueno. Esto es la perpendicularidad. Ok. Esto es cuando el sol está. Perpendicular. Realmente. Y no hay sombra. En nuestro país. ¿Cuándo? En este momento acaba de pasar. Bueno. Estábamos. Ayer. Ayer. Si alguien ponía. Una estaca ahí. En Peñablanca. No hay sombra. O sea. No todo el tiempo el sol está perpendicular. No todo el tiempo el sol sale en el este. Franco. No. Pero le decimos a los chicos. Del este o oeste. Y punto. No. Dependiendo de la época del año. Sale. O ligeramente más hacia el norte. O ligeramente más hacia el sur. A partir del 23 de septiembre. Va a comenzar a salir. Un poco más hacia el sur. Véanlo. Trátenlo de visualizar. En sus casas. Con las ventanas. Traten de percibirlo. En los buses. Cuando usted se sentó en un bus. Durante esta época. Le daba el sol. En octubre. Noviembre. Y ya no le va a darle el mismo sol. ¿Por qué? Porque hay un movimiento del planeta. O sea. Esa es aplicación. Eso lo pueden ver los muchachos. Ustedes pueden meter una estaca ahí. Claro. Que nadie piense que sea una brujería. ¿Verdad? Aparece en los programas. Hablemos como debemos de hablar. Porque a veces tratamos de ser muy específicos y nos enredamos. Tiempo. Es el estado de la atmósfera. En un instante y lugar dado. Definidos por los diversos elementos meteorológicos. Temperatura. Radiación. Precipitación. Humedad. Viento. O sea. Es lo que estamos viviendo hoy. Aquí. Ahora. Eso es tiempo. Si tuviéramos todos esos instrumentos aquí. Estuviéramos midiendo todo eso. Y estaríamos. Ok. El estado del tiempo. En la ciudad de Liberia. Y en el colegio. En el congreso de Cientex. A las 9 y 30. Ya me quedé a media hora. 9 y 30. Estal. Ese es el tiempo. Ok. ¿Y clima? Etimológicamente. ¿Qué significa clima? O sea. ¿Cuál es la esencia? ¿La raíz de la palabra? Inclinación. Pregúntele. A los especialistas de cambio climático. Acá hay un montón ahora. ¿Verdad? Por todo sale. Es igual que. Las ferias en el congreso. Salen por todo lado. ¿Verdad? Pregúntele. ¿En qué es clima? Y si le contestan correctamente. Eso. Si sabe que es clima. Le he puesto que la gran mayoría. No sabe que es clima. Porque ahí está la plata ahora. Bien. ¿A qué se refiere el término inclinación? Se refiere. A la inclinación. De los rayos solares. Que llegan al suelo. Lo cual varía según las horas del día. La época del año. Y la latitud del lugar. Volvemos al principio. La inclinación. Hace referencia a esto. O sea. Que la distribución de energía. Es lo que determina. Los climas. Del planeta. Producto. De la inclinación. Eso es. Eso es clima. Usted vean cómo regresamos. Y esto se los digo porque. A veces uno siente. Por lo menos yo lo sentí en el programa. Cuando lo leí. Que. Primero es clima. Y luego está la meteorología. Perdón. Pero está totalmente errado. Primero tenemos. La meteorología. Para. Generar el clima. O sea. Como reitero. Tienen ese temor. Ese temor. En los programas. De introducir esa palabra. Y explicar qué es meteorología. Pero si aparece. Téminos como. Geología. Ese sí aparece. Vean ustedes. Qué interesante. En la página 132. De la. Del. Segundo ciclo. De estudios sociales. Ahí se aparece. Pero bueno. No voy a seguir desahogándome. ¿Verdad? No me queda tiempo. Sin embargo. Hay una. Definición más simple. De la organización meteorológica mundial. Que eso. Estaba. En los programas viejos. Y se lo volaron. Y decía. Es el estado medio. De la atmósfera. Observado por un periodo de tiempo. Razonablemente largo. O sea. 30 años aproximadamente. Es lo ideal. Eso es el clima. No es. No es el periodista. Que llega. Y dice. Acá. En el. En el. En el. Estadio. Del Iberia. Le dice. Aquí el clima está. Que arde. No. Ese no es el clima. Ese es el tiempo. Pero nosotros. A eso cometemos el error. En nuestras casas. Con mucho más razón. Lo hacemos en el aula. Cuando en realidad. El clima. Es. Un asunto. Totalmente estadístico. Estado medio. Promedio. Eso es. Eso es el clima. Ahora. Veámoslo así rápidamente. Si lo digo a todos ustedes. Pensemos en golfito. Que lo primero que piensan. Calor. Y que más. Humedad. Y que más. Y. El. El. El mercado libre. También. Ok. Bueno. Nos vamos a. A Nicoya. Y como es Nicoya. Calor. Pero es igual que el golfito. No. Seco. Ok. Vámonos a Tilarán. Como es Tilarán. Ok. Perfecto. Que. Que acaban de hacer todos ustedes. No. Clima. Porque el disco. El disco duro. Usted está. Y sacó. Y sacó. Una media. Así. Golfito es húmedo. Y lluvioso. Nicoya es. Calio. Y seco. Tilarán es. Ventoso. Frío. Pero ustedes pueden ir. Un día. A Nicoya. A cualquier. Los otros puntos. Y no sentir eso. Ese es el tiempo. Ok. Entonces. Es. Es. Esa identificación. En el tiempo. En el tiempo. Cronológico. A través. Del análisis del tiempo. Meteorológico. Nos da el estado medio. Y por lo tanto el clima. Esa es la definición oficial. Y no aparece. En los programas. Entonces. Cuando llegan los estudiantes. Yo sé que ustedes no. Pero los estudiantes. No sé. Al Instituto Meteorológico Nacional. Hacer preguntas. Nosotros lo devolvemos. Lastimosamente. Porque están. Vean. Usted lo dijo. Yo no. Hay también. Lo que llamamos. La climatología descriptiva. Que es simplemente. Una descripción general. De las condiciones del estado del tiempo. A través. Del tiempo. Pero no nos interesa. En este momento. Explicarle por qué. Simplemente. Nos lo muestra. Entonces. Por ejemplo. Podemos obtener. Gráficos de climogramas. Donde tenemos la lluvia. Tenemos la distribución del año. Y tenemos la temperatura. Y nos damos. Nos damos cuenta. Cuál es el comportamiento. De la lluvia. De la temperatura. A lo largo del año. En un lugar. En la medida. De lo posible. Pues que. Que la serie sea. Lo más larga posible. Algunas. Pues ya no tenemos. Tanto largo. Tanta. Y ese es el gran problema. Que tienen acá. Mis. Mis colegas. Que están en el fondo. Cuando. Las series son muy pequeñas. Y hay que sacar. ¿Vean? O. 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 Tienen media plan. Y que media plan. Quiere que nosotros hagamos. Una clase. Clasificación climática. En función de ellos. No disculpe. Pero no se puede. Entonces tenemos. Eh. Ya hace unos años. Agregamos. La. Eh. Logramos dividir. Precisamente. Caribe Norte. Caribe Sur. Ahora estamos. Segregando la zona norte. Próximamente. Vamos a tener una nueva. División acá. Ya. Ya le iniciamos. De hecho. Que es. Guatuzo. Los Chiles y Upala. Le llamamos Blue. Ok. Porque tienen. Aspectos muy particulares. Con respecto al resto. De la zona norte. Y así va a ser. Poco a poco. Por qué. Porque hemos logrado. También. Aumentar la red. De estaciones. Esa red de estaciones. Nos da. Una base científica. Para poder. Realizar. Este tipo de. De consideraciones. Y además. La influencia que tiene. Este. El lago. De Nicaragua. Sobre las condiciones climáticas. De Costa Rica. Entonces. Estamos en la vertiente del pacífico. Y cuál es la distribución normal. Una estación seca. Bien definida. Durante qué. Durante el invierno. Del edificio norte. Qué interesante. Suena como contradictorio. Pero la verdad. No es contradictorio. Así es. Tenemos un máximo. Un primer máximo. En julio. Y ahora sí. El veranillo. Que decía el compañero. Se viene. Una condición. De disminución de lluvias. En julio y agosto. Llamamos veranillo. Llamamos canico. O sea. Depende de la zona. Y cómo se aplique. No hay problema. El asunto es que. Baja la lluvia. Aumenta la lluvia. En septiembre y octubre. Dependiendo de la zona. Puede ser en septiembre. Puede ser en octubre. Pero. Simplemente se cambia esto. Pero sigue siendo. Lo mismo. Esto es. Valle central. Vertiente del pacífico. Es el comportamiento que tiene. Climáticamente. Eso no quita. Como el año 2015. Que ustedes todos vivieron. En donde. Esperábamos todo esto de lluvia. Y no se dio. Esa es una condición. De la misma variabilidad. Que tiene el clima. Para un año a otro. Pero esto es el comportamiento climático. ¿Por qué? Porque. Está estructurado en función de. Más de 30 años de información. Ese es el clima. ¿Ok? La vertiente del Caribe. Por su parte. Para cuando ustedes tengan que. Que dar clases allá. ¿Vean? O los que ya vienen de allá. Y entran acá. ¿Hay estación seca? No. Una estación seca. Hay dos. La lluviosa. Y la estación del tren. Nada más. ¿Ok? Pero. Y ya ni eso. Pero. ¿Qué pasa? ¿Qué dicen los libros? Que Costa Rica tiene dos estaciones. La seca. La lluviosa. Y punto. Pero no dicen de dónde. Ni cómo. Ni por qué. ¿Cierto? Ustedes no me van a mentir. Ustedes. Se saben los libros de texto. Eso no es así. O sea. A la gente. A los muchachos del Caribe. A las muchachas del Caribe. Le estamos diciendo cosas que no son. Es una tristeza. Dice que aquí ha grabado. Mira. No hay problema. Ya son. ¿Qué? 38 años. Le están diciendo. De. Orgullosamente. Ser meteorólogo. Y pelearme con todo el mundo. Así es que no hay modo. Bien. Entonces. Si comparamos. Las dos condiciones climáticas. Vean que interesante. Donde no hay lluvia. Hay lluvia. Donde. Hay máximos de lluvia. Hay mínimos de lluvia. Por eso los carnavales se hacen en octubre. Hay menos lluvia. La probabilidad de que no llueva durante el carnaval es más alta. Que en otros meses. En julio por ejemplo. O en mismo diciembre. Entonces mejor lo hacemos. Vean que los carnavales en todo el mundo. ¿Cuándo son? En febrero. En Costa Rica es en febrero. No. En carnavales de verdad. Es en octubre. O sea. Tiene su ciencia. Entonces. Vean que uno es. Lo que está pasando. A este lado de la montaña. Y el otro. Lo que está pasando. Al otro lado de la montaña. Ah. Hay otro efecto ahí. Si no tuviéramos montaña. Este cuento. Les acabo de echar. Sería totalmente diferente. Entonces. Vean lo importante que hay. Desde el punto de vista geográfico. La montaña. Una condición totalmente diferente. A los vecinos del norte. Porque no tienen. Las mismas características montañosas. Que nosotros. Son condiciones climáticas diferentes. Ok. Miren. Cuando hablamos de clasificación climática. Hay muchas. Clasificaciones climáticas. Cada una de ellas. De una a otra. Fue creada por una persona. Con base. A las necesidades que tenía. Sobre una aplicación. En particular. Si es. Agronómica. Si es nídrica. O simplemente una distribución. De la clasificación climática. Entonces nos dice. Miren. Que país es Costa Rica. Que condición climática es Costa Rica. Entonces le dice. Tropical. Si. Pues tropical. Con respecto a quien. Ah. No es tropical. Si. Pero. Con respecto a quien. Yo estoy clasificando. Yo no estoy haciendo una descripción del clima. El momento en que yo estoy diciendo. Que Costa Rica es tropical. Yo estoy haciendo una clasificación del clima. Entonces dígame. Con base. A cual clasificación de clima. Costa Rica es tropical. Cero. Entonces yo digo. Ok. Para justificar esta torta. Ay. Pero el caliente no quede el todo mal. Yo digo. Muy bien. Somos tropicales. ¿Por qué? Porque estamos entre el trópico de cáncer. El trópico de capricornio. Punto. O sea. Una condición totalmente geográfica. Pero no climática. Entonces. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? Bueno. Ok. La Ecopen. Es una clasificación que usualmente se usa. De los servicios meteorológicos. Nos dice varias características de Costa Rica. Y lo más interesante. ¿Sabe lo que dice de Guanacaste? Que es una sabana tropical. ¿Verdad? Pero cuando ustedes le dicen sabana. Todo el mundo piensa en qué. En África o en el parque metropolitano de la sabana en San José. ¿Verdad? Pero no. O sea. Desde el punto de vista de la jerga de Copen. Aquí somos sabana tropical. Pero este clima entre la sabana de África y aquí tampoco es tan diferente. Bueno. Pero la gente no lo entiende así. Ok. Entonces. Pero si volvemos a Copen y nos vamos hacia el pobre pueblo de Venezuela. Nos encontramos que aquí dentro del trópico hay un desierto. Entonces el trópico no es realmente lo que nos han dicho que es el trópico. Hay un desierto y estamos al mismo nivel de Costa Rica. Entonces. Entonces. Somos tropicales desde el punto de vista geográfico. Pero climático. Tenemos que decirle con base a quién. Entonces yo. Mi lucha ha sido. Ok. Digan con base a quién. Es más. Digan. Por lo menos. Existe una clasificación que la hizo un costarricense. Que no la usen porque es muy grande. Pues no la usan. Pero digan. Si dan toda la lista. El famoso Holdish. Que anda por ahí dando vueltas. Todo el mundo conoce a Holdish. ¿Cierto? No, no. Hay un tico que también hizo una. Pero bueno. Ni modo. Ya casi. Ah. Y es geógrafo. Ah bueno. Y es geógrafo. ¿Ya? Además. ¿Qué entendemos por calentamiento global en estos cinco minutos que me quedan? Eso. ¿Verdad? No hace falta estar aquí. Excepto el mundo. Nos estamos quemando. ¿Por qué nos estamos quemando? Porque estamos aumentando los gases de efecto invernadero. Y eso nos está generando precisamente lo siguiente. El efecto invernadero no es un problema. El problema somos nosotros. El problema. El efecto invernadero es un efecto totalmente natural del planeta. Gracias al efecto invernadero la temperatura media del planeta es 15 grados. Si no tuviéramos efecto invernadero tuviéramos menos 13 grados. ¿Qué he hecho aquí en Liberia se ve mucho mejor? ¿Verdad? Pero no. No es así. 15 grados. Menos 13 grados. Perdón. O sea. Es un efecto totalmente natural. Nosotros. Lo que hemos hecho es que. Por decirlo de alguna forma. Lo que hace el efecto invernadero normal son estos. Entonces la radiación choca ahí, se devuelve y otras se dispara. Pero nosotros como una sábana. Lo que hemos hecho nosotros. Con el permiso aquí del aula 15. El lugar de una sábana tenemos un edredón. Entonces mucha radiación no logra sobrepasar y se devuelve. Y nos estamos calentando. Entonces primero tenemos el calentamiento global. Y después el cambio climático. Y no al revés. Entonces me dicen por ahí. Ah no es que en los programas pusimos cambio climático. Pero verán como lo pusieron. Bueno. Ni modo. Ya casi me voy. Si el planeta se estuviera enfriando. ¿Cómo lo llamaríamos? Obvio. Sí. Pero la segunda parte. ¿Cómo lo llamaríamos? Cambio climático. Sí. No. Cambio climático. Es igual. Es igual. Porque es el cambio de clima. O sea. El hecho de decir que cambio climático no significa. Que es por calentamiento. No. Simplemente lo que está significando es que hay un cambio en el clima. ¿Cómo? O por calentamiento o por enfriamiento. ¿Ok? Entonces aquí hago siempre una salvedad. ¿Qué entendía la gente como cambio climático antes del año 1992 y después del año 1992? ¿Ok? Pues son dos cosas totalmente diferentes. No diferentes pero sí marca una pauta significativa. ¿Y por qué el año 92? ¿Qué fue el año 92? A ver si se acuerda. No se acuerda. Ya no se acuerda. Ya no se acuerda. Es la cumbre. Correcto. En Río de Janeiro. ¿Ok? La cumbre de la tierra. Ahí fue donde dieron la definición en ese sentido. ¿Ok? Entonces el término ahora cambio climático es ese. Es el cambio en el clima atribuido directo o indirectamente a las actividades humanas. El cual al igual que la variedad de la climática es observado en periodos de tiempo razonablemente comparables. O sea, hemos influido negativamente en el clima. Eso es cambio climático. Tenemos que mitigar. ¿Ok? ¿Qué es el concepto de mitigación? El concepto de mitigación es único. Es solo una definición de mitigación. Es una acción nada más. Bajar la cantidad de gases de efecto invernadero. Eso es. Pero estamos en el otro lado. Como no logramos bajar esas emisiones. Porque somos tan carga de que no hacemos caso. Y si no que lo diga el presidente de los Estados Unidos. Que ayer se acordó de Costa Rica. Yo creo que por dos veces. Porque yo creo que ni sabía dónde éramos. Y eso me fue lo que iba a decir. Sí, todo es culpa de Trump. Ok. Y sí, de verdad que esa me fue la idea. Hacia la. Gracias. Esa era la idea. Sin embargo. En vista de esa situación. Que nosotros mismos hemos generado. Tenemos que irnos. ¿A dónde? A la adaptación. Pero en la adaptación. Hay muchas cosas que hacer. Nuestra forma de vida. Nuestras buenas y malas costumbres. Analizarlas. Y transmitirle eso a los estudiantes. Porque al fin y al cabo. Somos ejemplo. O sea. Recuerden. Los docentes de hace 50 años. Dios guarde, ¿verdad? O sea. Lo que decía el docente, ¿verdad? Era santa palabra. Lástima que ahora no se puede hacer eso, ¿verdad? Ni con las reglas, ¿se acuerdan? A mí me tiraron una vez un estornillo. A ver, para que tengan una idea. Este. Pero bueno. Me formó. Al fin y al cabo. Aquí estoy. Ni me sacó el ojo ni nada. Pero me formó. Tampoco. En absoluto. En absoluto. Porque yo creo que en gran medida también eso tiene que ver con la parte de la familia, de la casa. Bien. Entonces. Esa parte de la adaptación es fundamental. Y es donde tenemos que trabajar bastante. Y tenemos que motivar a los muchachos y las muchachas precisamente en eso. En adaptarnos. Los animales, al igual que nosotros, pero sin raciocinio, se logran adaptar. Y nosotros no. ¿Ve qué interesante? Eso es lo peor de todo, ¿verdad? Ya. Porque si no. Ah, bueno, ya. Me también hay. Cualquier cosa. Aquí el compañero me tapó la dirección del cuerpo electrónico del meteorológico. Pero vamos a retomarla. No, señor. No se preocupe. Y si no, pues traemos ahí un poco de alcohol, ¿verdad? Pero alcohol de fricción, ¿verdad? Ok. En el menú. Ah, sí. Académico. En el menú de la izquierda. De la página. Hay una sección para ustedes. Yo me he peleado con todos los informáticos para dejar la palabra educación. Porque me la han querido quitar. Ustedes encuentran de todo. Ahí le pueden encontrar. Cambio climático. Nubes. Ah, bueno. Los instrumentos los quitaron también de los programas. Antes mandaban a los chicos a hacer instrumentos. Y ya los quitaron también. ¿Verdad? Entonces, muchas gracias. No he agradecido. La verdad, lástima el tiempo. No sé si hay. Gracias. Si alguien quiere hacer una pregunta. ¿Hay tiempo? Señor. Buenos días. Buenos días. ¿A qué parte quiere? La parte suave. Bueno. Perdón. Ya. Buenos días. Juan Carlos y compañeros. Bueno, yo soy docente de Ciudad Sociales. Y yo, igual que usted, tengo una preocupación muy seria con los programas de estudio. Cuando a principios de año nos empezaron a dar la capacitación para la nueva implementación de estos programas, a la asesora allá en Punta Arenas, a la asesora pedagógica, yo le hice la pregunta que quién formó esos, quién compiló esos nuevos temas de los programas de estudio. Y en realidad no obtuve respuesta. Porque ella me comentó que a ellos, como asesores pedagógicos, los citaron en una reunión, les comentaron hacia dónde apuntaban esos programas. Y eso fue toda la información que tuvieron. Todos los aportes que ellos dieron no se tomaron en cuenta. Y para los que somos docentes, también nos dimos cuenta que no nos tomaron ni siquiera ningún parecer. Simplemente los programas se aplicaron y punto. Y ahí vienen todas las situaciones que usted está mencionando. Por ejemplo, a mí me preocupa muchísimo que hayan quitado el tema de geografía, que se da del séptimo. Ese tema de geografía es base para todo lo demás que se viene dando en los otros niveles. Inclusive hay unos niveles en cuarto año que habla acerca del reconocimiento del pasaje geográfico y los medios geodigitales, etc. Pero ¿qué hago yo con un medio geodigital? Si un chiquito no sabe o no va a saber en los próximos tres años cuando el estoque ya llegara a ese nuevo programa, no va a saber ni siquiera reconocer puntos cardinales, no sabe nada acerca de cómo se manejan escalas, cómo se maneja un mapa. Y ahora que usted está hablando, que parte de la cuestión climática que reciben los muchachos ahora es una formación basada en alguna información geográfica, menos van a entender el asunto del tema, ¿verdad? Y como usted lo ha mencionado, es una preocupación bastante, bastante seria. Sí, bueno, aquí yo quiero resaltar lo siguiente, yo me dediqué estrictamente a la parte metrológica y climática. Yo el resto de los temas no sé qué tan bien o tan mal van. Entonces, sí, sí, yo creo que ahí cada especialista o cada responsable o cada institución responsable debería de asumir una posición como ha asumido ahora el Instituto Metrólogo Nacional. Es más, cuando usted ve que ese programa tiene 25 preguntas en un párrafo de 10 renglones, entonces yo pregunté también ahora, y dígame, ustedes ponen a los estudiantes a resolver esas preguntas, ¿con base en qué el docente va a decirle la respuesta está correcta o no? ¿Y saben cuál fue la respuesta? Ah, no, para eso lo tenemos ustedes. Ustedes nos van a dar la capacitación, o sea, nosotros vamos a darle capacitación a 5 mil docentes, 25 mil, perdón. O sea, en el instituto tenemos una persona para dar charlas, y a mí cuando me pican y me dicen, Liberia, yo soy el que vengo aquí. Ok, entonces, en realidad es imposible. Ah, no, es que mire, es que el docente va a escoger cuál es la mejor para cumplir con la evaluación, con los objetivos de evaluación. Ah, el docente va a escogerlo. ¿Y con base en qué va a escoger el docente? Eso. Ah, no, él tiene que prepararse. Igual, pobrecitos. Y lo mejor de todo, ¿saben qué es? Y se los mostré página por página, no, programa por programa. El tema de cambio climático, dicen ellos, o el tema de inundaciones, el tema, todo, todo lo que tiene que ver con la parte meteorológica está al final del programa. O sea, si hay tiempo, se ve, y si no, no se ve, como pasa usualmente. Yo he venido controlando los programas desde el año 90, los únicos que no vi, porque por asuntos, podríamos decir, de ética, fueron los que sacó el gobierno anterior, que mandaron a hacerlos en un MEP paralelo, ustedes saben, ¿verdad? Bueno, no voy a hablar mucho de eso. Entonces, son los únicos que no vi, pero el resto, yo lo he venido controlando. Y siempre nos dejan de último, la parte meteorológica, desaparecen el capítulo de la atmósfera, la desaparecieron también, ¿verdad? O sea, antes decía, por lo menos atmósfera, ahora está desaparecido. Y está al final. Como que le dicen a ustedes, miren, no se metan en eso, porque eso es complicadísimo. No, ese es el mensaje que yo siento. Y no, vean qué simple que fue, en media hora los convencí a todos, ¿verdad? Y a todas, ¿cierto? En media hora. No es tan complicado, es saberlo dar, es saberlo interiorizar, es, perdonen, pero es amar mi carrera, ¿ok? Y eso es lo que trato, en realidad. Y ustedes son los que, son los que tienen la papa en la mano, como le digo a mis hijos, son los dueños de la bola. Para las futuras generaciones. No sé, algún comentario más, o algo así, ya me extendí mucho, ¿verdad? No me dan café. Ay, a mí también. Muy bien, muchas gracias, espero les haya servido algo. Muchas gracias. Gracias, don Juan Carlos. Gracias, don Juan Carlos.